entonces qué princesa lista para el tutorial vámonos pues que arranque bueno amigas pues voy a dejar de grabar el blog porque me voy a poner a grabar a danny con la cámara y darle luz con esta cosa que está aquí miren con ese reflector le voy a dar luz para que salga lo más bonito posible ok bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.